Hey Camacho, te voy a olvidar Ok mi amigo, esta canción está en un La sostenido Su tercera un Re sostenido Y un Fa Ok, vamos a empezar aquí Ok, otra vez One more time Y de ahí te pegas a la segunda figura Otra vez Y otra vez, si, hace la misma figura Al principio Te vienes hasta la octava Y luego aquí dices la tercera figura Otra vez Y luego Otra vez, vamos a juntarles dos figuras Y luego aquí dices, acá esta figura Dos veces, fíjate, vas a pisar un Do y un Fa Dos veces Otra vez Ya cuando terminas ahí La última figura es Otra vez Repito Y luego Otra vez Repito Y luego Y luego viene a hacer, hace esta figura Ok, ok Otra vez la última figura Y luego ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ojalá que te sirva